Condenó CIDH Chihuahua a homicidio del Ombudsman de Baja California Sur, aboga Ombudsman de Honduras por pacientes ante conflicto entre médicos y gobierno. Lamentó CIDH que Nicaragua no permitiera un viaje de carácter promocional al país. Conozca más información en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le comparto la siguiente información. En los últimos 60 días, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha seguido de cerca la situación que enfrentan los usuarios de la promotora de salud Medimas EPS y constató numerosas quejas que han sido presentadas contra esa entidad. Tras lo anterior, el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, anunció que presentará ante la Corte Constitucional una solicitud de intervención urgente por parte de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, la cual tiene a su cargo verificar los avances en la crisis estructural que afronta el sistema de salud. Al día de hoy, no existen condiciones para que los usuarios de Medimas EPS puedan recibir un servicio de salud adecuado, según concluyó el defensor Negret Mosquera. Luego de conocer sobre el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho y de su hijo, Fernando de la Toba Lucero, el ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, reprobó este crimen y expresó su repudio a los atentados de violencia vinculados a defensores de derechos humanos en México. El atentado ocurrió este 20 de noviembre a las 19 horas en La Paz, Baja California Sur, según informaron fuentes oficiales. Asimismo, se dio a conocer que la hija y esposa, quienes también viajaban con Silvestre de la Toba al momento de ser agredido, continuaban en estado grave en el hospital. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Luis Raúl González Pérez, manifestó su condena al artero asesinato de su homólogo en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. La CNDH exige a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos y los ponga ante la autoridad correspondiente para que este crimen no quede impune. El Ombudsman Nacional envió sus condolencias y solidaridad a los familiares y compañeros de la Comisión Estatal de Baja California Sur, así como a los amigos del licenciado Silvestre de la Toba Camacho. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado al gobierno y a los miembros del Colegio Médico de Honduras a entablar lo más pronto posible un diálogo equitativo y responsable para la solución de sus diferencias y que no se siga afectando a los pacientes en los centros hospitalarios del país. El Ombudsman hondureño fue contundente al afirmar que los pacientes no tienen nada que ver en este tipo de conflictos, pese a que al final son los principales afectados. Agregó que el Estado debe principalmente crear condiciones que aseguren a todas las personas asistencia y servicios médicos y todos los sectores sociales y privados deben contribuir a ellos. La sede de Naciones Unidas en Nueva York celebró una conferencia de alto nivel para apoyar la reconstrucción de los países del Caribe afectados por los huracanes Irma y María. El secretario general de la ONU señaló que jamás había presenciado un nivel de destrucción como el que vio en su reciente visita a Antigua Barbuda y Dominica. Durante su intervención en un evento para la reconstrucción de los países de la Comunidad del Caribe, Antonio Guterres estimó que los daños en ambas naciones ascienden a 1.100 millones de dólares y el total de las pérdidas económicas es de 400 millones de dólares. El titular de la ONU recordó que muchos de los países del Caribe son de ingresos medios, tienen un acceso limitado al financiamiento y altos niveles de deuda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la posición del Estado de Nicaragua, ya que el 16 de noviembre de 2017 este remitió una comunicación oficial a la CIDH a través de su misión permanente ante la Organización de Estados Americanos, en la cual anunció su decisión de no autorizar un viaje de carácter promocional de la relatora sobre los derechos de la niñez, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitinho. La relatora había sido invitada por organizaciones de la sociedad civil a un evento en conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, a llevarse a cabo en la ciudad de Managua el 20 y 21 de noviembre del presente año. Así concluimos una emisión más del informativo DH Web Noticias. Agradecemos su atención. Hasta pronto.